Pero para pelear tiene que haber dos. ¿Qué pasa si tú reaccionas de otra manera? Dos formas de reaccionar frente a un conflicto. Sacan... ¿Es su amor? Es su amor ahora. ¡Oh! ¡Pero mira! Se produjo un encontrón vehicular. ¡Miren, lo mira! Es que tiene... Le pego un topón. El que está adentro del auto le pego un topón. Él habría sido el culpable. Es que este es un comercial de la clámina que se le ponen a los vídeos. Pero vos, ¿cachai que el buen está huyendo así en enojo? Está descontrolado. Oye, el otro compadre es toico. Eso es peor. Esto no va a terminar bien. Se lo advierta. Sería antemano. Sería antemano. Si es que la tranquilidad de ese hombre no llevó a calmar al otro. Se lo rompeó. Lo que pasa es que lejos de calmarlo, lo vuelve cada vez más loco. Claro, obvio. Porque no ve ninguna reacción del otro gallo. El que está quieto puede ser un posible asesino. Mira. Ojo con lo que tiene en la huantera. Ah, ya. No quiero que saque lo que tiene en la huantera. Abre, este vuelve y se mueve. Y llama a otro. ¿Qué onda? Estás a ver las miserias del ser humano. Está juntando a ir al otro. Un zapping de miseria. Felica me está dando susto. Oye, cuál es el inestimidad. ¿Quiere matar de verdad ya? Es que el otro ya lo está provocando. Salió a su casilla. Pero es que el delente lo está provocando. Ahí llegó el Marine. Llegó como un Navy. Ya. Pero ¿qué pasó? Los tranquilas.